Lo que tengo en mis manos, lo manda, lo envía, yo soy el mensajero, Luis Eduardo Pincel, quien es el jefe de la comunidad, Vicente Catronado Pincel. Simplemente quiero contarles que esta comunidad trabaja hace más de 10 años en la recuperación de nuestras tradiciones y de nuestra cultura y sobre todo de nuestra espiritualidad. Acá voy a leer para ustedes la nota que envía y que dice así. Estimados hermanos de la Pampa, Marí Marí Pupení, Marí Marí Pulamien. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas presentes en este evento. Con alegría recibimos la noticia sobre este monumento que se erige hoy a la memoria del lonco Vicente Catronado Pincel. Nuestra comunidad está en un proceso de recuperación de la cosmovisión y la espiritualidad de nuestros ancestros. Como parte de este camino estamos yendo a Neuquén en estos días a participar de la rogativa, perdón, rogativa o guillatún en la comunidad de Uncal. Esto es en Neuquén. Es fundamental para nosotros fortalecer nuestro Neuquén, recuperar nuestra esencia. Creemos que este es el camino que nos permitirá volver a hacer lo que alguna vez fuimos y saldar esta enorme deuda que tenemos con nuestros ancestros y las generaciones futuras. Respetamos y valoramos todas las acciones que tienden a rescatar nuestra cultura y nuestro pasado, pero creemos que ha llegado el momento de trabajar seriamente y en profundidad para no cometer errores o quedar en un nivel folclórico de este rescate. Quisiéramos aportar una breve consideración sobre los animales que acompañan al monumento del Cacique. Todos los nombres en nuestra cultura están ligados a algún elemento de la naturaleza y ese nombre tiene una energía denominada Pugli. La misma proviene de un plano del universo y si no la utilizamos, ella puede regresar a su lugar dejándonos vacíos. El verdadero nombre del Cacique a nuestro humilde entender era Catrunao, cazador de jaguares. Por lo tanto, sería lógico que a futuro se agregue la figura de este animal a los zorros que acompañan al cacique. En cuanto al nombre de Pincén, creo que no quedan pocas dudas respecto de su etimología, es decir, dueño de la palabra. Nienpin, los nienpin son los responsables de las ceremonias y de preservar la cultura y las tradiciones, rol que cumplía acabadamente el cacique Vicente Catrunao Pincén. Hoy en día, quizás no sea tan importante discutir sobre el origen del cacique y sí sobre el mensaje que él nos dejó. Luchar por un mundo inclusivo donde ranqueles, mapuches, tehuelches, criollos, afrodescendientes y europeos puedan vivir en comunidad en un mundo respetuoso de las diferencias. Tanglatén, Capeucayal, Pupeñí, Pulañén. Gracias y hasta siempre, hermanos y hermanas, Luis Eduardo Pincén.